Pero bueno, Toni, estaba preocupada. ¿Estás bien? Es que tengo que decirte algo. Ahora mismo vuelvo. Es que diría Luisa, dígame. Sí, por supuesto. Un pedido increíble. Corre, coge la libreta de pedidos. 10 doradas. 15 lenguados. No, no, con bolino. 10 kilos de sepia. Sí, sí, claro, bien preparadita. Muy bien, gracias. ¿Qué querías decirme? Ich habe dich mein ganzes Leben geliebt. Muy bien, muy bien. Ya te has deshecho de esto. Ay, fantástico. Y también lo que... Y no, me soy vegetal. Estás